¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Modern Warfare 2 Hoy, cuando habéis visto la miniatura, os traigo una configuración, opción que debéis activar ya, ya, en vuestro juego porque es que hace que seáis mucho más rápido en partidas que seáis mucho mejor, es aumentar la skills, menos muertes y que bueno, espero que acabéis este vídeo con un pedazo de like que os suscribáis, que vi que el anterior vídeo fue muy apoyado fue de FIFA, de la actualización del mundial, así que muchísimas gracias a todos y bueno, mientras os dejaré esta partida de fondo que luego la comentaremos después de deciros dónde activar la opción y qué hace y tal, así que bueno, vamos con esta opción que debéis activar ya en vuestras partidas de Modern Warfare 2 Vale, ya estamos aquí en el juego la opción estaría en el apartado de mando avanzado en las opciones avanzadas, estaría en comportamiento y movimiento y sería esta, invertir comportamiento al deslizarse y al lanzarse al suelo la tendréis posiblemente en estándar, pero es mejor ponerla de invertido ahora veremos por qué, primero vamos a ver la estándar que la que hace es que para que te tires cuerpo a tierra tengas que mantener el joystick, hacer así mientras corres, vale y luego para deslizarte o agacharte tengas que pulsar solo con el joystick vale, esto lo que hace o puede hacer es que en ocasiones que por ejemplo hay algún día y vas corriendo pues te tiras sin querer al suelo en vez de lo que tú quieres es agacharte, vale y puede hacer que el tío te mate al hacer esto por eso es recomendable o es mucho mejor activar invertido ¿por qué? porque es al contrario, vale tienes que mantener para deslizarte pero ahora en vez de si vas corriendo y te quieres agachar pues mantienes, no te va a ocurrir lo de tirarte cuerpo a tierra que en este caso sería solo pulsando solo pulsando, te tiras cuerpo a tierra al principio os vais a tener que acostumbrar pero cuando os acostumbréis vais a notar un gran cambio vais a encontrar mayor velocidad al agacharos y vais a matar a mucha más gente haciendo la técnica esta de agacharse porque es que se nota muchísimo ahora comentaremos una partida que os he puesto al principio del vídeo y que esta opción es muy buena vais a subir mucho vuestros, vuestras kills vais a disminuir vuestras muertes porque a mí me ha pasado que ir haciendo así, quiero agacharme y de repente en vez de hacer eso me tiras al suelo así sin querer y lo que yo quería hacer es pues bueno, agacharme y ya cagarme al tío hay un tío ahí, pues mira, te agachas porque es que es mucho más rápido esta opción que la otra así que bueno, vamos con la partida que os he puesto al principio del vídeo y vamos a ir comentando por qué y tal porque está siempre resumen y vamos a ver algunas de las jugadas que he hecho en esa partida bueno, ya habéis visto cuál es la opción vamos a ver ahora la partida vais a ver ahora que me agacho de manera súper rápida instantánea casi aquí en esta opción voy a tirar a ganada y pum, me agacho esta opción lo que hace es que seas mucho más rápido al agacharte que mates más desde abajo y que los enemigos no te maten tanto ahora vais a ver unas cuantas jugadas más en este caso o al principio del vídeo habéis visto que me he hecho una doble colateral mira en esta opción me ha agachado muy rápido cosa que con la otra opción vais a ser muchísimo más lentos vale o sea, vais a ser mucho más lentos y lo que va a ocurrir es que os mate más vais a hacer menos bajas perdón, me he trabado un poquito menos bajas, mucha más muerte porque al ser lento al agacharse el enemigo te va a pillar más vale pero si activáis esta opción van a ser mucho más rápidos aquí mira, mira mira como me he agachado aquí mira como me he agachado aquí que veo que haga al instante casi además con este arma que próximamente os traeré una cosa de este arma porque está rotísima o sea, es a nivel 2 y está rotísima y esto es muy importante ya que bueno este Call of Duty es bastante lento en cuanto al movimiento mira aquí por ejemplo que es con el pulsar nada más pum, te tiras al suelo y sabes dónde está el enemigo para matarle o sea, es muchísimo más rápido esto es una acción de velocidad por así decirlo y lo que os iba diciendo este Call of Duty es un Call of Duty lento vale, o sea al principio vais a notar que es bastante lento a la hora de apuntar al deslizaros y todo pero comprobando unas cosillas tocando algunas opciones vais a lograr conseguir vuestro nivel anterior por ejemplo a mí me ha costado bastante gastarme a mando o sea, tuve unas partidas jugando en teclado y ratón pero ya por fin me he acostumbrado un poquito más a mando ahí me ha matado bueno, he fallado un poco ese tiro y esta opción en la que me ha salvado la vida porque antes me costaba agacharme tardaba como 2 segundos en agacharme vale, o sea, tirarme al suelo en plan agacharte y pum disparas en vez de hacer la animación de tirarte como en plan en plancha y ahora es que me cargo 30 personas por partida y me muero 10 veces o sea, esta partida por ejemplo quedamos unos 15-7 si no me equivoco mirad aquí por ejemplo que rapidez al agacharse si el enemigo te ve pum haces eso y le matas de una también muy importante tener que apuntar a la cabeza vale, este Call of Duty también es importante apuntar a la cabeza aunque estéis agachados porque es que es de la manera que más rápido matáis mirad aquí fallo muchísimas balas bueno, fallo dos perrinadas balas pero la velocidad al agacharse es buenísima vale o sea, le he pegado porque he fallado las dos primeras balas si no le mato al chaval es que si veis la partida o sea, estoy casi todo el rato agachándome porque está muy chetado esto o sea, lo de pulsar para tirar tal suelo en plan como si estuviese tirase a la piscina mirad aquí en esta escalera me hago una baja espectacular porque estoy ahí agachado ah, no, no, no perdón me equivocaba hay otra jugada más adelante perdón es que me he memorizado un poquito la partida de ayer que la jugué y tal y como habéis visto en ocasiones mirad aquí me voy para atrás y me va a pegar me va a agachar para matarlo está por ahí el pibe que no se da cuenta sobre todo en los puntos calientes y tal en modos de juego que tengas que mirad por ejemplo aquí aquí fallan las pocas balas pero porque el tío se había quedado como herido y tal pero le había reventado porque es que era muy rápido no me había visto porque me había metido debajo de los escalones o sea, esta configuración va a hacer que hay mucho mejor jugador de Call of Duty mucho más velocidad vais a fallar menos balas vale, vais a aceptar más balas en cuanto cuando os agachéis porque es que es una locura mucha velocidad como he dicho el cuerpo a tierra de un toque tenéis que acostumbraros es una opción que hay que acostumbrarse a mí me ha costado un poco pero ya le pilla el tranquillo y lo de mantener es importante porque es que creo que es mejor mantener que pulsar ¿por qué mantener? pues bueno mantener lo que hace es que te agaches ¿no? como lo toques si mantenías te podías agachar o te podías tirar como en plancha como digo yo o al cuerpo a tierra sin embargo con esta opción pues pum pulsas te tiras a tierra pero ya sabes que manteniendo tú te agachas del todo así te tumbas o te agachas normal vais a ver aquí ahora creo que sí viene la baja porque está ahí el pibe mira como me agacho mira como me agacho y no me pilla no me pilla porque es muy rápida soy muy rápido o sea esta configuración como repito ya está muy chetada aquí bueno bien un tío ahí agachadito y casi me lo cargo porque estaba muy tocado si no me lo cargaba me llegaba a agacharme me quedaba muy poco para agacharme y me lo llegaba a cargar o sea vamos a ganar esta partida 100 a 89 vale me cargo la última kill y bueno un 15-7 que está bastante bien así que bueno espero que os haya molado esta opción que os mejoren vuestras partidas así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo de Call of the Team un saludo y adiós un saludo y